Ya se inició la transmisión. ¿Listo? ¿Ya me ves? Ya. Es que mira, con una pantalla. Con una pantalla es nada más veo esto. Y aquí sí ya verifico. Sí, pero acá es nada más venía esto. ¿O quieres que lo ponga el botón? No, está bien. Ya estamos. ¿Puedo usar todo? Sí. ¿Tienes espectadores? Sí. ¿Sabes que ya no nos pasa? No. 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 Sí. Trata. No. 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 Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos por empezar, ya tenemos algunos conectados. Bienvenidos a la Armada Logística. Gracias. 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 ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Armada Logística. Y bueno, estábamos dando un poquito de tiempo para conectarnos, pero yo creo que ya es hora. Vamos a empezar con el tema. Gracias a todos los que están ya conectados. Bueno, pues vamos a ver. Ahorita va a ir aumentando el número. Varios ya me conocen. Algunas personas que todavía no me conocen. Mi nombre es José Manuel Martínez. Soy director comercial de MG International Business. Y bueno, pues aquí estamos apoyando este proyecto que se llama Armada Logística. Con una serie de webinars que estamos difundiendo, que estamos ahorita dándoles todo el impulso. Son conferencias virtuales en las cuales la intención es transmitir conocimientos, conocimientos, temas muy específicos de las necesidades que, bueno, los miembros de la Armada, los diferentes socios comerciales nos están haciendo llegar. Y bueno, pues los invito ahí, está el chat, a que puedan participar. Todavía tuvimos un poquito de complicaciones ahí con la plataforma en Armada, pero pues estamos a través de YouTube y por ahí nos pueden estar comentando. Si no, de todas formas, vamos a habilitar algún canal de comunicación. Igual pueden hacernos llegar sus comentarios al correo jm-martínez arroba mg internationalbusiness.com.mx Que hagan llegar también a tu correo, ¿no, Irak? ¿Qué te parece? Sí. Es israel-martínez, ¿sí, verdad? Sí, correcto. El correo de Israel, lo voy a poner acá en la pantalla para que lo tengan presente. Es israel-martínez, arroba mg internationalbusiness.com.mx Pues para estarlos aquí en la webinar, estar al pendiente de lo que nos vayan diciendo. ¿Sale? A ver, espero que se vea, si no lo voy a pasar aquí arriba, por si se está bloqueando. Aquí para comentarios, ahí nos pueden escribir, israel-martínez, arroba mg internationalbusiness.com.mx Perfecto, bueno, pues, miren, esta, iniciamos, ya iniciamos ahorita un poquito de las 7. Ya llevamos unos 7 minutitos aquí platicando. Vamos a darles celeridad a esto al inicio. Y lo repito, mi nombre es José Manuel Martínez. Y bueno, pues, para dar inicio con esta webinar, quisiera generar un compromiso con ustedes, el cual es, bueno, transmitir el conocimiento de la mejor forma posible. En este caso, el tema de disminución de costos logísticos, transmitirlo de una manera en que ustedes lo puedan entender y, sobre todo, comprometido con resolver cualquier duda, cualquier inquietud y que podamos detallar acerca de estos temas. Entonces, es mi compromiso como ponente. Igual les pediría un compromiso, pues, estar ahí participando, estar activos en el chat, porque todo esto nos ayuda a generar, este, pues, mayor calidad en estas capacitaciones, en estas webinars. El conocer su opinión, el conocer, este, lo que ustedes opinan, de verdad, nos ayuda a construir de mejor forma todos estos contenidos, ¿no? Entonces, el objetivo, pues, es que ustedes se lleven algo, un conocimiento práctico, algo que ustedes puedan implementar. Sin embargo, les voy a ser muy sincero, este, en cuanto al tema, porque, bueno, cuando lo estábamos desarrollando, cuando estábamos ahorita analizando todo lo que íbamos a platicar con ustedes, la verdad es que es un tema bastante complejo, ¿no? Todo el tema de disminución de costos, ¿por qué? Porque tiene muchas variables, tiene muchas aristas sobre las cuales podemos analizar este tema y, definitivamente, yo creo que nos va a llevar mucho más del tiempo de la webinar. Es más, yo creo que vamos a tener que diseñar un programa en específico, pues, para, este, orientado a la disminución de costos y tocar punto por punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita lo van a ver, son varias áreas de la disminución de costos. Entonces, por lo menos, el objetivo que yo tengo el día de hoy es darles una introducción, ponerles las bases para que, posteriormente a eso, pues, podamos ir desarrollando el tema en puntos más concretos, mucho más específicos y, claro, a través de los comentarios que ustedes nos vayan haciendo, pues, ir detallando aquellos temas que ustedes consideren importantes y que consideren que pueden ayudarlos, este, bueno, pues, en el día a día, en sus actividades diarias, ¿no? Aquí está mi nombre nuevamente, José Manuel Martínez y, bueno, me pueden encontrar en redes sociales como arroba José y en bajo Martínez MTZ. Ahí estamos también a sus órdenes. Igual, mencionarles nuevamente este proyecto padrísimo que traemos que se llama Armada Logística que tiene que ver con toda esta, con llevarles soluciones a nivel logístico, soluciones integrales, ¿no? O sea, no quedarnos nada más con el tema de, este, pues, como cualquier proveedor logístico, nosotros queremos ir más allá generando una integración con todos los actores logísticos, tanto agentes aduanales, este, agentes logísticos, este, diferentes proveedores, tanto transportistas, navieras, incluso proveedores de software, estamos generando alianzas incluso con universidades, este, muy padre, apenas estuvimos en unas pláticas, en unas conferencias que nos invitaron y, bueno, todo esto con la intención de generar, pues, cambios en la logística, realmente cambiar las reglas del juego, generar lo que nosotros denominamos innovación logística y, bueno, la única forma es sumando, ¿no? Sumando a los diferentes actores y sumando a empresas que estén interesadas en hacer un cambio y llevar su logística al siguiente nivel. Si quieren conocer un poquito más del proyecto, aquí les dejo la página, armadalogística.com, ahí pueden conocer un poquito más y, sobre todo, integrarse de todos los beneficios que tiene, este, ser miembros de la Armada, ¿no? Desde capacitaciones, este, las webinars, como ahorita lo estamos viviendo, integrarse al grupo, al grupo de Facebook que tenemos privado, no damos acceso, este, a todas las personas, de verdad estamos tratando de ser muy selectivos en este sentido y, bueno, los invito a que soliciten su acceso y, con mucho gusto, ahí estaremos revisando su solicitud y, este, y si, sobre todo, buscamos gente con experiencia en el tema logístico, gente que esté inmerso en la industria y, este, yo creo que pueden ustedes coincidir muy bien con el perfil, ¿no? Entonces, pues, ahí está la invitación y, pues, ahora la puedan acceder. Continuando con el tema, quisiera, este, tocar esta frase que a mí me pareció muy interesante de Bill Gates y que tiene que ver mucho con lo que hoy vamos a ver. El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero, ¿no? Importantísimo, vivimos en un mundo cada vez más competitivo. Si antes era difícil poner una empresa, si antes era difícil hacer crecer un negocio, bueno, pues, la realidad es que hoy lo es todavía más. Entonces, este, entonces, pues, en ese sentido tenemos que estar muy, este, tenemos que estar muy enfocados y muy al pendiente de lo que está haciendo nuestra competencia, de cómo está cambiando el mercado, de cómo los clientes están demandando diferentes productos y está cambiando a ritmos muy acelerados. Hoy la tecnología nos obliga a estarnos reinventando continuamente pero, bueno, eso ustedes ya lo saben. Ciertamente, este, todos estamos inmersos en esto. El tema es descubrir qué es lo que tenemos que seguir haciendo para seguir siendo competitivos. Y aquí les hago una pregunta, este, si les parece bien, en el chat, ahí me pueden estar contestando. Y la pregunta es así, muy directa, muy concreta, es, ¿por qué es tan difícil bajar los costos, no? Ya entrando en materia, ya entrando en el tema. O sea, los costos, el tema de los costos a nivel logístico, entendamos que competitivamente es una variable, un factor bien importante para que nuestro negocio sea competitivo. Entonces, si es una variable tan importante, ¿por qué? Porque dependiendo del costo logístico podemos tener incrementos en nuestro costo total de ventas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiere decir que entre nosotros tengamos un mejor costo logístico, pues vamos a ser más competitivos porque podemos ofertar un producto a menor precio que nuestra competencia o bien con márgenes mucho más amplios, ¿no? Entonces, si es tan importante el costo logístico, ¿por qué es tan difícil, este, pues disminuirlo, no? Es decir, todas las empresas están buscando, al final de cuentas, ser más competitivas, ganar más de terreno, pero al final no todas las empresas logran esto, no todas las empresas logran colocarse en un nivel de ventaja respecto a sus competidores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tenemos que estar trabajando como organización? ¿Y por qué? ¿Cuáles son los retos más importantes que tenemos al buscar una disminución en los costos logísticos, no? Pues eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy. Y quisiera ponerles en pantalla un factor bien importante, ¿no? Empezando por el tema del contexto en el que vivimos, ¿no? No sé si a lo mejor incluso nos estén viendo de otros países, por ahí tenemos clientes, socios comerciales, incluso de Colombia, de varias partes, incluso de Latinoamérica o de otros países, que incluso hemos tenido el gusto de tenernos en algunas webinars. Sin embargo, quisiera centrarme hoy en el tema específico de México, ¿no? Y en su contexto a nivel internacional. ¿En qué lugar está México hablando de costos logísticos? Pues actualmente, si ven en la gráfica, tenemos que México, hoy el costo logístico para las empresas mexicanas anda alrededor en promedio en el 12.7%, ¿sí? Si lo comparamos con el costo que tiene una empresa en España, que es el 11.2%, o en Estados Unidos, que es del 10.1%, pues encontramos que México trae ahí una deficiencia a nivel competitivo, ¿no? O sea, ahí tenemos un área de oportunidad fuerte como país, ¿no? Ah, bueno, estoy viendo acá que... Muchas gracias acá por estar comentando. Primero, es complicado por... Gabriela García, es complicado por las variantes a las que te encuentras, temas de tiempo, almacenajes, atrasos de las mismas presiones, es complicado manipular todo esto. Claro, claro, totalmente de acuerdo, Gabriela. Precisamente, tenemos que analizar desde varios factores, ¿no? Como les digo, en primera instancia, pues el hecho de que estamos en un país donde la logística es cara, al final de cuentas. O sea, hay diversos factores que nosotros como empresarios, pues no podemos modificar de alguna forma, que tienen que ser todos los actores sumarse para de alguna forma tener una disminución en el costo logístico, ¿no? Entonces, si nos ponemos nosotros a competir con un 12.7% en el costo logístico contra una empresa en Reino Unido que tiene el 7.3% de su costo logística, pues la verdad es que por ahí vamos en desventaja, ¿no? Y lo vemos claramente, ¿no? O sea, hoy transportar mercancía de China a Manzanillo es a veces más barato que transportarla de Manzanillo a Puebla o de Manzanillo a Querétaro. Y no me dejarán mentir, ¿no? Entonces, todos estos factores hacen que nuestro costo logístico se incremente. Pero bueno, al final es en el contexto en el que nosotros como empresarios tenemos que entender qué es en el que estamos, que estamos inmersos, ¿no? Bueno, ¿por qué el costo logístico es tan importante, sí? Que viene de la mano con la pregunta que hacíamos hace ratito, ¿sí? Acá les pongo una gráfica que nos va a ayudar a entender un poquito más a profundidad las variantes o los elementos que componen el costo logístico actualmente. Ahora, punto. Punto importante o paréntesis. Estamos diciendo que el costo logístico en México en promedio es del 12.7%. Si ustedes han tenido la oportunidad de calcular el costo logístico en su empresa y está más elevado, aguas. Ahí, poco, ¿no? O sea, tenemos que poner atención porque por ahí podríamos estar siendo menos competitivos, ¿no? Y podríamos tener una fuerte área de oportunidad. Mira, ahora, si es el caso, por ejemplo, y yo he visto, o sea, la vez que junto con nuestros clientes, pues hemos tenido la oportunidad de revisar varios aspectos en el tema logístico y nos hemos encontrado que hay empresas en donde el costo logístico ronda hasta el 40%. Impresionante. O sea, de verdad, un costo logístico demasiado alto. Se puede ser competitivo con este costo logístico muy difícilmente. De verdad, muy difícilmente. Entonces, tenemos que poner atención, ¿no? Y todos esos aspectos, sobre todo, acuérdense que lo que no es medible no es mejorable. Entonces, si para empezar no sabemos cuánto es el costo logístico para nosotros, pues ahí tenemos un primer punto que debemos de cuidar, ¿no? ¿Y cómo es el costo logístico? O sea, que cómo lo entendemos o cómo evaluamos este 12.7%. Porque es, digamos, son los gastos logísticos contra el precio de venta. Es decir, si nosotros estamos vendiendo un producto a 100 pesos, bueno, pues el 12.7% o 12.7 pesos va a ser nuestro costo de logística, ¿sale? Eso, ese 12.7% va a estar dividido en generalmente o regularmente en el 35%, acá lo vemos en la gráfica, que va a ser el costo del transporte, 25% más o menos va a ser costo de compras y procesamiento, un 15% que va a ser almacenes, un 5, un poquito, más o menos es el 9% que es planeación y reposición, y finalmente un 6, 7% que es logística inversa, ¿no? Entonces, eso se los pongo acá, si quieren tomarme foto, lo que quieran, ahí después me piden la presentación, porque esto es bien importante. Si lo comparan ustedes con los costos que tiene su empresa y ustedes dicen, ah, bueno, espérame, es que mi costo de transporte, a ver, mi costo de logística es de tanto, a lo mejor del 20%, y de ese 20%, el 50% representa el transporte aguas, porque ahí tenemos un punto que hay que cuidar, un área de oportunidad, ¿no? Entonces, esto nos permite analizar, pues a detalle precisamente cuáles pudieran ser algunos puntos rojos de nuestra empresa, ¿no? Gabriel nos comenta, Israel, ah, bueno, aclaro, aclaración, Israel, aquí me está apoyando en el staff, mi nombre es José Manuel Martínez, Gabriela, pero mucho gusto, nos estamos conociendo. Y no olvidemos que el costo de logística nos saca del mercado, efectivamente, porque se agrega el costo del... Claro, claro, exactamente, es lo que estamos hablando, es un costo, al final de cuentas, la logística va a impactar directamente en la competitividad de nuestra empresa, ¿no? Y, no, no te preocupes, Gabriela, al contrario, muchas gracias por estar participando. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que analicemos este costo, porque es lo que nos va a permitir ser competitivos, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es lo interesante. Al final es tan importante, pero se vuelve complejo el modificarlo. Es decir, si actualmente mi costo logístico es alrededor del 18%, bajar un 1%, o sea, bajar al 17%, no es nada fácil. A veces decimos, bueno, eso es un 1%, pues sí, pero ese 1% nos puede meter o sacar del mercado. Entonces, por eso es que viene importante analizar todo esto, ¿no? ¿Cuánto es el costo de logística en tu empresa? Esa es una pregunta que precisamente les hago. Y si ya ustedes la tienen, pues padrísimo, qué bueno. Felicidades. Tienen la primera parte, ¿no? Que es tener claridad en dónde estamos parados. Si no es así, aguas. Hay que, de verdad, analizarlo, porque de ahí parte todo. O sea, no podemos hablar de mejorar nuestros costos cuando para empezar no sabemos cuál es el costo, cuánto nos estamos gastando, ¿no? Y no es nada más analizarlo en un mes o dos meses. O sea, necesitamos hacer un análisis, digamos, de todo un año, de todo un periodo, para poder así comparar año con año y ver si vamos mejorando o vamos empeorando, ¿no? Entonces, desde ahí parte, pues, este, el ir cambiando, pues, estos aspectos, ¿no? Ahora bien, quiero tocar igual algunos temas que yo sé que a lo mejor puedan ser sensibles, yo sé que a lo mejor pueda en un momento dado causar polémica, este, pero al final de la mente esa es la intención. Esa es la intención porque al causar polémica, al empezar a generar este debate, esta discusión, es donde vamos a poder empezar a aprender y de verdad llevar nuestra logística al siguiente nivel, ¿no? Entonces, vamos a generar discusión si les parece bien y con toda libertad estoy ahí al pendiente de lo que ustedes me comenten, ¿no? ¿En qué sentido? Hay creencias que en este momento les están haciendo perder dinero. Así se los pongo bien fácil. O sea, analícenlo y van a descubrir qué es verdad, ¿no? Porque a veces nos vamos mucho al tema de los números que son súper importantes, pero hay factores a veces que no necesariamente son cuantitativos, que a veces nos están ahí generando, este, pues, importantes costos, ¿no? Déjenme aquí modificar un poquito la... Voy a hacer un poco más chico para que puedan, este... Perfecto. Son como, les digo, son como retos que tenemos que ir superando. Primero, el primer reto que yo veo que es uno de los más... de las creencias más arraigadas que tenemos aquí en el sector es buscar todo el tiempo la tarifa más baja, ¿no? Concentrar nuestra estrategia de disminución de costos en la tarifa más baja. Y ese es un error. Un error, este, bien importante, un área de oportunidad que tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque, no me malentiendan, no estoy diciendo que una tarifa baja no sea buena. Sí, pero no es el factor más determinante cuando estamos buscando una disminución de costos logísticos totales. Les pongo un ejemplo, ¿sí? Y este es un caso real, ¿no? Buscando una tarifa de una disminución de un... de... Digamos, este, yo tengo un cliente, obviamente no voy a decir quién, este... Tenemos varios casos que continuamente nos están ocurriendo. Pero en uno de estos casos, bueno, yo estaba platicando con una empresa que me decía, oye, ¿sabes qué, José? Tu tarifa está 50 dólares más arriba. Y la verdad es que no voy a cargar contigo porque, pues, estás elevado, ¿no? Digo, oye, bueno, la verdad es que, perdón, pero por 50 dólares, este, yo no puedo sacrificar el servicio, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Esta empresa decidió, este, ocupar este servicio con una diferencia de 50 dólares. Y lo que ocurrió, este, en el... Digamos, en este mismo embarque que estábamos, este, negociando, pues al final nuevamente el cliente se comunicó con nosotros y nos dijo, oye, es que, este... Es que él, mi forwarder con el que cargué me quedó mal, ¿sí? O sea, ¿te acuerdas que estábamos negociando los 50 dólares? Bueno, pues al final con quien cargué resulta que era un forwarder de dos personas y al final ya no pudimos liberar el contenedor, ¿no? Y entonces, este, nos tuvo que reasignar el contenedor a nosotros con, obviamente, este, considerando los almacenajes, considerando el riesgo que... De todos los factores que pudieron haber ocurrido en este embarque. Y entonces, dices, bueno, negociar la tarifa más baja en este caso y en muchos, la verdad es que, este, fue más perjudicial que el hecho de asegurar que realmente estemos cargando con un proveedor que tenga, este, pues, la calidad en el servicio, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo nada más. No me malentiendan. No quiere decir que una tarifa baja no sea buena. ¿Por qué? Porque también hay otros casos en los que he platicado con empresas, analizamos sus costos y resulta que el transportista con el que está trabajando, como ha trabajado con este transportista durante años, pues es un transportista que todas las tarifas se les da 500 dólares o hasta 700 dólares arriba del mercado, ¿no? Y entonces, la empresa como ya está confiada en que durante años ha trabajado con este transportista, este, pues, al final resulta que dice, bueno, saco los costos anuales y si estuve pagando 700 dólares de más respecto al mercado, este, pues, imagínense cuánto es el costo total que estuvo pagando. Entonces, es importante ahí estar continuamente analizando el tema de las tarifas, pero no únicamente irse por la tarifa más baja, ¿no? Porque a veces la tarifa más baja puede implicar un mayor riesgo o una, digamos, si no agilizamos procesos, los procesos nos pueden generar un costo por demoras mayor a la tarifa que estamos ahorrando, ¿no? Es un ejemplo así muy sencillo. El siguiente, una creencia que tenemos que estar cambiando. Así lo hemos hecho durante años y ha funcionado. Perdón, pero es una de las creencias más arraigadas y que más continuamente me encuentro en cuestión de logística, ¿no? Aquí con las empresas de diferentes tamaños, ¿eh? Que me dicen, ¿sabes qué? Es que no lo cambiamos porque así nos ha funcionado y si hacemos un cambio quién sabe cómo nos vaya. Bueno, como lo decíamos hace rato, la competitividad es un tema bien importante y para mejorarla, para mejorar cada año en el costo de nuestra logística, tenemos que hacer cambios y si no hacemos cambios, pues al final de cuentas hay una frase que me encanta de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, que dice que la única forma de fallar, la única forma segura y garantizada de fallar es no cambiar porque al no cambiar todo el mundo cambia, todo el, nuestro contexto cambia todo el tiempo y si no cambiamos, lo único que estamos asegurando es nuestro fracaso, ¿no? Entonces pongamos mucho cuidado en todos estos aspectos y estemos listos para generar este cambio. Tercer punto, el control, el control del control, ¿no? O sea, empresas de verdad que invierten tanto en sus controles, en sus procesos para controlar el proceso, del proceso del proceso que al final cuando analizamos el tema de costos dices, oye, ¿cuánto te estás gastando en generar todo este sistema de controles y cuánto te estás ahorrando o cuánto de ese beneficio realmente está llegando al cliente, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? O sea, realmente analizar cuánto me está costando mi sistema de controles, ¿no? Igual, les platico el caso de muchos clientes, digo, no es por señalar al contrario nada, sino como transmitirles un poco de la experiencia que hemos tenido durante estos años y no sé, les platico el caso de un cliente que tiene un equipo de logística, cierto número de personas y analizando, bueno, tiene una persona enfocada exclusivamente en analizar tarifas, ¿no? Y lo que hace esta persona es que está continuamente analizando tarifas y es su única función. Ah, perfecto, muchas gracias. Y al final de cuentas dices, bueno, a ver, te lo paso, va siempre y cuando estemos logrando una disminución real en los costos, ¿no? Es decir, a veces analizamos el tiempo que destinamos a analizar la tarifa y no, digamos, compensa el ahorro que estamos teniendo en la tarifa. No quiero decir que sea así en todos los casos, pero lo que les recomiendo es que analicen si en su empresa cuánto estamos gastando en logística y cuánto estamos ahorrándonos a veces en esas negociaciones que a veces son muy agresivas, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? No quiere decir que sean ustedes, no quiere decir que les esté pasando, lo único que les quiero transmitir es que analicemos todos estos aspectos, ¿no? Porque no se vale decir, bueno, es que, mira, si yo analizo esos aspectos, pues va a resultar que a lo mejor mi sueldo, pues cómo le voy a hacer, ¿no? Porque resulta que yo soy el que está haciendo el control del control y pues para eso me paga, ¿no? Oye, pero espérame, vamos a verlo desde un nivel estratégico, entonces, cuando tú tienes una forma de pensar a nivel estratégico, lo que vas a hacer es decir, en vez de estar control y controlado, vamos a diseñar un plan estratégico que nos ayude a disminuir costos, a lo mejor que nos ayude a tener mayor colaboración o mayor integración con mis proveedores y eso nos pueda ahorrar costos, ¿no? Al final, el hecho de ahorrar costos nos va a ayudar a todos como empresa, ¿no? Mentalidad de corto plazo, perdón, pero este es uno de los factores más fuertes que tenemos. A ver, voy a leer alguno de los comentarios, acá me pasó Irra, eso que dices, José, es correcto, pero hoy en día los clientes quieren ahorrar todo, muchas veces lo barato termina saliendo caro. Coincido contigo, José Ignacio, y claro que sí, Gabriela García, mira, la verdad es que eso es muy cierto, o sea, el cliente siempre va a querer lo más barato, o sea, bonito y barato, o sea, así va a ser siempre y no solo el cliente sino generalmente los directivos, el dueño de la empresa siempre va a querer bonito y barato, pero a ver, analicemos, no quiere decir que no demos resultados en el corto plazo, ¿sí? Entendamos que tenemos corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, analicemos el caso de Amazon que hoy es una de las empresas que mayor repercusión está teniendo en la logística a nivel mundial y les pregunto hoy, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque hoy Amazon está teniendo procesos automatizados, está teniendo una logística de verdad que está rompiendo paradigmas y si analicemos sus costos les puedo garantizar que hoy los costos de Amazon son mucho más reducidos que cualquier empresa. Amazon logró esto en uno o dos meses, pues no, lo que pasa es que Amazon tiene una planeación estratégica de más de cinco o diez años, entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar trabajando en el corto, mediano y largo plazo, es decir, en el corto plazo cuidar que la tarifa con la que estemos trabajando sea la mejor, ¿sí? la mejor en cuanto a tiempo y en cuanto a servicio, calidad en el servicio y que sea, digamos, una tarifa que no sea castigada para, demasiado castigada para nuestros proveedores. Tampoco se vale que nos eleven demasiado la tarifa, ¿no? Pero yo creo que un ganar-ganar siempre es lo ideal porque si dejamos que nuestro proveedor se desarrolle, este, vamos a lograr un proveedor mucho más, mucho más fiel hacia nuestra empresa. Miren, pongamos el ejemplo de una empresa que a lo mejor paga el sueldo mínimo a sus trabajadores. Muy difícilmente los trabajadores van a tener una lealtad con la empresa. Lo mismo pasa con los proveedores. Si siempre estamos castigando a los proveedores, pues muy difícilmente vamos a tener esa lealtad junto con ellos. No es que a veces caemos también en el otro extremo de que el proveedor ya se confió y nos eleva muchísimo la tarifa. Entonces tenemos que estar mediando en ese sentido, ¿no? Y siempre estar buscando disminución de costos, sí, pero muy atentos a la parte de la calidad. Mentalidad a corto plazo, lo que yo les decía, tenemos que estar cuidando el largo plazo y tenemos que estar cuidando el corto plazo. Tenemos que jugar en los dos, en los dos. ¿Por qué? Porque si nada más cuidamos el corto plazo y nuestra competencia empieza a hacer actividades hacia el largo plazo, resulta que nosotros como siempre estuvimos cuidando el corto plazo, pues el día de mañana nos va a dar la vuelta y ni tiempo nos va a dar para alcanzarlo, ¿sí? Y entonces, en vez de que nos pase eso, seamos nosotros los que nos adelantemos a la competencia. Gabriela me dice, los clientes por si encuentras se van a los forward, muy probablemente están con un profit mínimo hoy en día y esto es crítico, José, pero a ver, ¿es posible trabajar con una tarifa flat a forward cómo puedes manipular eso? Miren, el tema es generar unas negociaciones efectivas, generar un ganar-ganar, tanto con nuestro forwarder, ¿sí? Como nosotros como empresa, ¿sale? Entonces, analicemos varios puntos que ahorita, de hecho, los voy a compartir con ustedes y vamos a ver cómo podemos ir generando ese tipo de negociaciones de alto valor que al final nos hagan ganar a nosotros como empresa y a forwarders y a transportistas y a navieras porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿por qué? Porque de nada sirve a lo mejor irnos sobre nada más digamos lo más barato cuando puede ser que estemos arriesgando, ¿no? Por ejemplo, el tema de seguros, muy sencillo, ¿cuántos de ustedes están cargando con seguro y sin seguro? Digo, mientras no pase nada y toco madera, pues qué padre, ¿no? Pero al final de cuentas si en algún momento pasa algo, pues ese incidente puede ser que repercuta en el costo total de nuestra logística anual, ¿no? Entonces, ahí hay que estar muy abusados en todo eso. Muchas gracias, Gabriela. Ahorita vamos a ir avanzando y vamos a ir analizando temas y me gustaría sobre todo analizar también el tema de los forwarders, que nos dé tiempo a analizarlo con todo el detalle posible, ¿no? Miren, yo les voy a presentar un estudio que hace la Secretaría de Economía, un estudio en 2014, igual ahorita ya se ha ido modificando, aunque tampoco creo que tanto, donde nos dice las principales áreas de oportunidad que están teniendo las empresas, y nos menciona, por ejemplo, la parte de proceso, la parte de colaboración en cadena, la tecnología de los clientes y la optimización de inventario, ¿no? Entonces, ahorita voy a ir analizando junto con ustedes y aparte lo que quiero es que ustedes se lleven ya tips muy concretos que ya puedan empezar a implementar en su logística al día de hoy, ¿no? Uno, el principal tema que tenemos que empezar a analizar para lograr la dimisión de costos pues son los procesos, ¿no? Los procesos en tiempos, en costo, en calidad que estamos teniendo de los procesos, porque muchas veces, como lo decíamos, podemos tener, podemos buscar una disminución de costos de un 50, de 50 dólares en la tarifa, pero si al final, y poniendo un ejemplo muy sencillo, fíjense, el proceso de modulación o el proceso, más bien, el proceso de revalidación, cuando llega un contenedor y toca, este, y toca puerto, ¿sí? Si nosotros no aseguramos que tenemos bien empatados los procesos, empresa, forwarder y agente aduanal, eso nos puede generar costos bien importantes, porque recordemos que cada día de almacenaje en puerto nos cobran 1,500 pesos, que he visto en la mayoría de los casos, y es totalmente transparente, ¿no? muchas veces el forwarder quiere liberar el mismo día que el contenedor tocó puerto, ¿sí? Y seamos realistas, la naviera si hoy empieza un proceso de revalidación, es decir, si hoy mando cartas liberales, cartas encomienda y hago pagos de gastos locales y todo eso, la naviera si bien me va, me va a estar revalidando al día siguiente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor nos estamos ahorrando en la tarifa con este forwarder, pero oye, se tardó tanto el forwarder que me retrasó todo mi proceso y resulta que perdí uno o hasta dos días en almacenaje y dices, oye, padrísima tu tarifa, pero pues ahora ya me hiciste perder hasta 3,000 o más porque te tardaste en el proceso de revalidación, ¿no? Entonces, hay algunos temas que debemos de cuidado, digo, no quiero hacer el comercial, nosotros siempre buscamos una política que tenemos en MG Internacional Business es revalidar 48 horas antes de que llegue el contenedor y que toque piso, ¿no? No puedo revalidar antes, esa es la realidad, quien les diga que puede revalidar antes, pues por ahí está cometiendo un error porque en sí la naviera no pueden revalidar antes, sí pueden enviar documentos mucho antes, pero la revalidación solo puede venir 48 horas antes, entonces, ahí debemos de tener mucho cuidado en los procesos, entonces debemos de cuidar que los procesos sean flexibles, que tengamos flexibilidad, es decir, que podamos adaptarnos, ¿no? nos pasó apenas, ¿no? Los maestros bloquean las vías de Lázaro Cárdenas y bueno, tenemos que estar preparados para adaptarnos a ese cambio, ¿no? Este es uno de los tantos incidentes que podemos tener en el transcurso del año, no se habla de cambiar incluso rutas o de cambiar proveedores o de cambiar incluso proveedores logísticos, tenemos que estar preparados para las contingencias, ¿por qué? Porque en el caso de que no lo estemos lo que va a pasar es que vamos a estar corriendo y vamos a cometer errores, uno de los principales factores que nos hace cometer errores es la urgencia, entonces si no tenemos un plan A, un plan B y un plan C y si a la mera hora que falla nuestro plan A queremos diseñar sobre la marcha un plan B y un plan C, así se los pongo, prácticamente estoy seguro que vamos a incurrir en costos extra, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿El alta demanda me puede ayudar a cuantificar mis procesos? Pues sí, sí, entre más demanda tengamos, pues ahí, bueno, ahorita vamos a ver un poquito de cuantificar y sobre todo de los datos, ¿no? Tercerización, otro factor clave, quiero que, bueno, yo tengo entendido que estoy más o menos esta webinar la dirigimos a un nivel directivo, quizás si en un momento dado tengo aquí personas que están a nivel operativo o que están apenas incorporándose a la empresa, lo que les recomendaría es que se abra a tener una mentalidad directiva porque eso les va a ayudar a crecer en escala en su empresa, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y la tercerización es algo que va sobre todo a este punto porque porque a las empresas lo más conveniente o los digamos puesto de esta forma, ¿sí? Ustedes analicen las principales empresas a nivel mundial, cómo es su logística y se van a encontrar que entre más grandes empresas es mayor su nivel de tercerización. ¿Qué quiere decir la tercerización? Es decir, que entre más grandes la empresa menos procesos de logística llevan y más subcontratan a otras empresas. Pongamos el caso de P&G, de Volkswagen, incluso aquí que tenemos en Puebla, ¿sí? De empresas Nissan, Chrysler, que si nosotros nos metemos a analizar su logística resulta que gran parte de su logística está tercerizada. ¿Por qué? O sea, es decir, tenemos el caso de las empresas chicas que por nada quieren soltar sus datos y por nada quieren soltar sus procesos porque son dueños de sus procesos y si viene otro a hacer mi chamba. No, 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 ¿cómo crees? No, espérame. La tercerización es buena. ¿Por qué? Porque nos permite que otro se haga cargo de los procesos que yo llevo y esto nos ayuda a conseguir economías de escala. ¿Por qué? Porque al tercerizar lo que estamos haciendo es que una empresa de logística a lo mejor adquiera más procesos dentro de la cadena de suministros y entonces entre más empresas atienda esta empresa logística más va disminuyendo su costo en general y esto nos ayuda a todos, ¿sale? Si no, digamos, puede ser un tema un poquito que tengamos que analizar mucho más a detalle sin embargo se los recomiendo que analicen sobre todo los modelos de logística 3P, 4P, 5P y hoy ya hasta hay modelos de logística 7P, ¿no? O sea, la verdad es que va la tendencia en cuanto a logística va hacia allá, ¿no? Y si les parece bien con mucho gusto podemos analizar y podemos hacer una webinar específicamente de tercerización logística, ¿sale? Entonces, es un punto importante a cuidar. Eliminar actividades que no generen valor, pensar en lean, por favor, es lo que decíamos hace rato, eliminar el control del control del control, analicemos nuestro proceso y veamos cuáles están generando valor y cuáles no y quitémoslos, o sea, así de sencillo, así de tajo, perdón, pero debemos de funcionar lean para ser competitivo, para buscar esa competitividad de la que hablábamos hace ratito, ¿sí? Eliminar objetivos estratégicos, tácticos y operativos, lo que decíamos hace rato, pensar en el largo, mediano y corto plazo, ¿no? Muchas veces no tenemos claro nuestros objetivos logísticos y eso nos hace, pues, de alguna forma que nuestros costos al final de cuentas se aumenten, ¿no? Es decir, mi costo logístico, a ver, ¿cuánto es el objetivo para este mes de disminución de costos logísticos? ¿O cuánto debo estarme gastando yo en costos de almacén o en costos de distribución, ¿no? Entonces, todos esos, el tener claro esos objetivos me va a ayudar a realmente disminuir mi costo total, ¿sale? Acuérdense, lo que se puede medir se puede mejorar. Si no lo medimos y si no lo cuantificamos y si no lo aterrizamos a objetivos, pues, nada más estamos hablando por encimita, ¿no? Perdón que no le ha, todos sus comentarios que los esté leyendo todo el tiempo, pero me concentro acá en la plática y, pero ahorita, conforme vayamos avanzando, voy a ir tomando también comentarios y vamos a ir resolviendo, ¿sale? Tecnología. Es clave y es básico el uso de la tecnología, ¿sí? Y vuelvo al punto, ¿no? O sea, a lo mejor alguien me diga, oye, pero es que no está sobre mi, digamos, mi área de decisión o no está en mí decidir si implemento o no un sistema logístico. Bueno, pues, a lo mejor no está en ti hoy, pero si hoy estás en un nivel operativo en tu empresa, el que tú desarrolles un proyecto que a la empresa le pueda ayudar y que pueda hacerle más eficiente a lo mejor dentro de un cierto tiempo y que lo propongas, créeme, que eso te va a hacer la diferencia entre cualquier otra persona de la empresa y va a dejar ver a los dueños o a los directivos que tú realmente tienes una visión a nivel directivo, ¿no? o sea, porque lo más sencillo es pensar en el corto plazo, ¿no? Es decir, miren, me gusta ser honesto con ustedes y cuando yo hago negocios me gusta ser bien transparente, ¿no? Y la realidad es esta, ¿no? O sea, hace ratito hablábamos de competitividad y que la logística es una pieza fundamental para la competitividad, pero cuando ustedes me dicen, oye, es que quiero ser más competitivo y quiero mejorar mis costos de logística y entonces para eso necesito reducir la tarifa, pues yo les digo es, lo que les puedo decir es, pues sí, lo mismo que tú estás pensando lo está pensando tu competidor y tu competidor y tu competidor y tu competidor ¿por qué? Porque es la forma más fácil de pensar. Cuando nosotros pensamos que la única forma de reducir nuestro costo total de logística está enfocado a la tarifa, pues, a lo menos que yo, lo menos que yo le puedo decir es que no estamos siendo ingeniosos y que estamos yéndonos por la solución que también va a adoptar tu competencia, ¿no? Entonces, ¿y entonces qué podemos hacer? Bueno, pues para empezar a analizar tus procesos como ya lo vimos. Segundo punto, analiza tus sistemas de información, es decir, qué tanta información estás generando y qué tanta información estás recabando. Hoy una tendencia en la logística es hablar de data analytics y de big data, es decir, grandes cantidades de datos y poderlos analizar para asegurar que estamos siendo eficientes en la logística. Es que eso solo lo pueden hacer las grandes empresas. Falso. Cada vez es mucho más fácil, mucho más barato tener un sistema eficiente de análisis de datos, ¿no? Si no me creen, con mucho gusto programamos una reunión y platicamos acerca del tema, ¿no? Obviamente no es gratis, pues no, no es gratis, ¿no? O sea, nada en este mundo, digo, la cita que vamos a ir y que si quieren con mucho gusto platicamos si es gratis, con mucho gusto yo voy a su empresa o platicamos vía internet, pero pues al final de cuentas es cómo hacerlo, ¿no? El e-business, qué tanto su empresa está involucrada en el comercio digital, ¿no? O sea, hoy es una tendencia, perdón, pero una empresa hoy que no esté en Iple, que no tenga planes para hacer mucho más eficiente la compra de sus clientes a través del comercio electrónico, perdón, pero en unos cinco años se va a ir quedando obsoleta y va perdiendo competitividad, ¿no? Oye, pero es que yo le vendo a empresas, no vendo al público en general, con mayor razón una plataforma en donde tus clientes puedan comprar en automático y entonces en automático llegue, la solicitud de compra y que en automático podamos ir surtiendo y tengamos todo un proceso que funcione con la menor cantidad de que nosotros nos podamos involucrar, ¿no? Pero es que eso implica que, entonces ya no voy a necesitar a mis vendedores, al contrario, lo vas a hacer que tus vendedores estén enfocados en hacer vivir una experiencia diferente al cliente y que la tal hacha de levantar órdenes, de levantar pedidos, pues, se le deja, se le a tus sistemas. ¿Es que no es barato? Pues no, no es barato, no es barato, sin embargo, son esos temas que al final van a hacer que aumente tu competitividad porque son esos puntos claves que disminuyen tu costo de logística, conectividad con proveedores, ¿no? O sea, entre más conexión tengamos con los proveedores y entre más automatizado tengamos ese proceso, pues vamos de gane, o sea, todos esos son los puntos que realmente nos van a ayudar a una disminución de costo logístico. Volvemos al punto, disminuir tarifas o pedir la tarifa más baja, la verdad es que en mi punto de vista no tiene nada de creativo, ¿no? Pero esto, esto es mucho más difícil que nos los pueda copiar la competencia. Si nosotros trabajamos en un sistema de desarrollo de proveedores en donde los podamos tener más conectados, les aseguro que ese es un punto clave y un factor que les pueda ayudar a reducir costos, ¿no? Miren, yo trabajé en un tiempo con Bosch y, bueno, no directamente sino en la parte de consultoría y ellos tienen un programa padrísimo en el cual ellos desarrollan a sus proveedores porque ellos saben que en la medida que desarrollan sus proveedores eso incide directamente en su competitividad, ¿no? Entonces, o sea, no son de los que, ay, perdón, no me funcionaste, no me diste la tarifa, bye. No, 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 o sea, lo que hace Bosch es decir, a ver, espérame, vamos a analizar tu caso, o vamos a ver cómo estás trabajando y cómo a través de una mayor interacción entre mis procesos y tus procesos podemos lograr una disminución de costos de logística a nivel general, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ahí se los dejo. Mapa de ruteos, a ver, los que hacemos, los que hacen distribución por rutas, pues, tener bien claros en dónde están nuestras unidades, eso es otro factor diferenciador que nos puede ayudar mucho en el tema de competitividad y de costos. Y aquí es donde quiero también tocar temas bien interesantes y para eso antes voy a hacer una pausa, perdón, ya tengo algunos aquí comentarios. Las navieras no son rápidas en sus tiempos de respuesta, ahí debería de regularse algo, pero la tercerización ¿qué costo representa? Esto sería un sumar costos o a dónde o qué rubro mandar una beneficio. Ok, miren, rapidísimo, tema de las navieras, son lentas, son lentas y dan un pésimo servicio. Perdón si me está escuchando alguien de la naviera acá y me quiera escribir, pero pues es la realidad amigos, o sea, y tenemos que adaptarnos a esa realidad, tenemos que asumirla y adaptarnos a esa realidad, ¿no? Entonces, asumiendo que por sí vamos a tener navieras con servicios deficientes, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque también nuestra competencia los está teniendo, ¿no? Entonces, en ese sentido pues tenemos que adaptarnos, ¿no? Lo que sí les digo es que sí podemos tener mayor poder de negociación con la naviera y ahí va a depender mucho también de lo que puedan trabajar con sus forwarders, ¿no? O sea, yo les puedo decir aquí y acá a Israel que está junto conmigo que todo el día está pegado al teléfono hablando con navieras, de verdad tenemos, ¿cuántas líneas tenemos ahorita ya como 10 líneas? De verdad, miren, no les miento, tenemos 10 líneas que todo el día están sonando, comunicándose con Costco, comunicándose con MSC, comunicándose con Merckx, ¿por qué? Pues porque funciona a través de presión, ¿no? Entonces, desafortunadamente pues así es el tema, ¿no? Pero pues también tenemos que entender que parte son las navieras y a ver, hay un factor aquí bien importante, los puertos que tenemos en México la verdad es que tienen mucha deficiencia, ¿no? O sea, hablamos de que hoy un puerto en Manzanillo que es nuestro mejor puerto atiende a lo mucho cinco, este, cinco buques al mismo tiempo, comparado con Singapur que atiende 200 buques al mismo tiempo, entonces, miren, este, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no, vamos a buscar aquellas cosas que sí están dentro de nuestra cancha y sobre todo vamos a generar las mejores negociaciones posibles para, este, pues cambiar aquello que en un momento dado no está en nuestra cancha pero que sí podemos influir pues para, para presionar, por así decirlo, ¿no? y que tiene que ver con el tema de colaboración que está ahorita en la pantalla, ¿no? Integración con proveedores clave, diseño de un modelo de beneficios mutuos, miren, acá hay un tema bien importante, la verdad es que yo he tenido ya, este, oportunidad de sentarme con varios clientes y analizar su modelo de negocio desde también una perspectiva logística, ¿no? este, yo creo que cada vez se está dando más esta situación donde son los mismos clientes, las mismas empresas las que nos llaman y me dicen, oye José Manuel, mira, ¿sabes qué? este, tengo un negocio padrísimo, tengo un modelo de negocio y este, pero quiero que vengas que, que me digas si realmente es realista, ¿no? sin mentirles, apenas igual estábamos analizando una inversión, este, ¿no? eran 10 millones de, este, de pesos, más o menos, digo, era la primera ronda de inversión, este, pero analizamos el modelo y fíjense que no era rentable, o sea, no era rentable porque el producto que se iba a traer para empezar la ruta no era nada común y después el producto era peligroso, ingresarlo al país y este, y después muchos otros factores que nos hicieron ver que había mucha complejidad en ese modelo de negocio, ¿no? Entonces, este, y me ha pasado varias veces donde tenemos que sentarnos, no analizar si la ruta está bien o la tarifa es la correcta, sino analizar si el modelo de negocio es el correcto y entonces, esa es la recomendación que yo les hago en este sentido, siéntense con sus proveedores a analizar su modelo de negocio, si ustedes no tienen la confianza con sus proveedores de que, oye, pues es que si le revelo todos los datos y le digo todo lo que tenemos planeado, pues me lo vaya a robar, perdón, pero cambien de proveedor, o sea, los negocios se hacen a través de confianza y si no tienen la confianza para hablar con su proveedor en este sentido, cambien de proveedor, ¿no? Entonces, este, ustedes ya tomarán sus decisiones, pero pues desde mi perspectiva yo les doy esa recomendación, ¿no? Compartir información de demanda publicar estrategias muy parecido, ¿no? O sea, a veces somos muy celosos con nuestra información y digo, de alguna forma sí tenemos que asegurarnos que no darle la información a cualquier persona que se presente ni cualquier empresa que apenas estamos conociendo, ¿no? Yo creo que sí hay que cuidar a quién damos la información, pero también hay que dar esa información y hay que reunirnos, o sea, ¿cuántas reuniones hacen con sus proveedores y logísticos? O sea, ¿cuántas reuniones de verdad a lo mejor, o sea, reuniones de trabajo, no reuniones sociales de que, oye, ya vamos a comer o vamos a platicar de qué ha sucedido este año. No, 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 reuniones de trabajo donde nos sentemos a ver cuál ha sido el costo logístico y dónde tú me puedes ayudar y qué puedes hacer y explícame cómo está lo de las maneras y explícame cómo está lo de, lo de este, digamos, el transporte terrestre en tren y en camión y vamos a ver si podemos, este, a lo mejor encontrar una mejor forma de transportar mi mercancía, o sea, de verdad, reuniones de trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí está también la recomendación, si su proveedor no tiene tiempo, si su proveedor no tiene la disposición, perdón, pero volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, tenemos que buscar un proveedor que no solo nos dé la tarifa más baja, sino que se comprometa con nosotros a disminuir nuestro costo total de logística, ¿sí? Es decir, que si lo tenemos en 20, que este proveedor nos ayude a pasar a 18 y a 17, ese es el compromiso, ¿sí? Que ustedes tendrían que estar buscando con sus proveedores. Gestionar la colaboración, es decir, volvemos al punto y tiene que ver con lo siguiente, que es sistema en conjunto para evaluar el desempeño y ajustar perspectivas, tiene que ver con continuamente estar evaluando, oye, ¿cómo nos está yendo? O sea, ¿cuáles son los resultados de la logística? ¿Cuánto nos estamos gastando? Podemos bajarle, podemos subirle, pero si no medimos, va a ser muy difícil que podamos llegar a este nivel de conversación con nuestros proveedores, ¿no? Porque si para empezar no medimos nosotros, o hay esta otra. Busquen un proveedor que les ayude a medir todos esos indicadores y a lo mejor ustedes no lo tienen suficientemente claro, ¿sí? Podría ser un valor añadido que les pueda dar su proveedor y que sería bien interesante, ¿no? Y que les ayude bastante. Entonces, este, aquí, ¿ok? Sistema conjunto para evaluar el desempeño bajo estas perspectivas. Perfecto. Y, bueno, acuérdense que la logística también tiene que ver con ventas y entonces, si nosotros tenemos bien segmentados a nuestros clientes, podemos diseñar una oferta enfocada a un cierto perfil de clientes. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? que queremos venderle a uno y a otro y a varios segmentos y por querer vender a todos esos segmentos, pues, empezamos a generar costos. ¿Por qué? Porque traemos productos, por ejemplo, importamos productos muy diferentes para diferentes segmentos y eso nos complica el poder lograr economías de escala, ¿sí? Entonces, ese es un factor bien importante que tenemos que estar analizando y que tenemos que trabajar junto con nuestra área de ventas. Yo creo que ahí está un área de oportunidad fuerte. Yo, entre las empresas que hemos tenido oportunidad de estar haciendo consultoría, asesoría y estar ahí involucrados, si detectamos un área fuerte de oportunidad en la comunicación que hay entre ventas y logística, porque, perdón, pero logística hoy tiene que ser un área que esté a la par de ventas, o sea, a la par de finanzas, porque hoy logística es estratégica, hoy logística, digamos, no hoy, sino ya desde hace algún tiempo cada vez se hace más presente y en el futuro va a ser todavía más importante la logística. Digo, hoy analicemos las empresas más importantes del mundo y muchas de ellas o la gran mayoría están ahí y son las más importantes del mundo porque han propuesto modelos de logística totalmente diferentes y totalmente innovadores, es decir, tan solo Amazon, su estrategia hoy es logística, entonces, la logística hoy tiene que ser estratégica, no puede ser nada más operativa y de disminución de costos y de contacto con transportistas nada más, no, es estratégica, la logística tiene que estar sentada en la dirección estratégica de las empresas, ¿no? posiblemente hoy en su empresa no sea así, pues ya es el reto de ustedes, volverla estratégica más, si son los responsables de la logística de sus empresas, de ustedes depende que la visión logística de su empresa sea operativa o sea estratégica, operativa es nada más cuidar la tarifa y estratégica es estar visualizando este tipo de planes y proyectos que yo les estoy diciendo de cómo va a ser la logística en 5 o 10 años, ¿sale? eso es, no quiere decir que descuide la operación, ¿no? pero tenemos que estar trabajando en los tres niveles, ¿sale? segmentación de clientes, compartir datos entre áreas, es lo mismo, o sea, oye ventas, oye finanzas, este, oye producción, o sea, entre más podamos compartir datos, miren, así rapidísimo, o sea, ¿por qué compartir datos es importante? Hoy en la mañana me habla un cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo que transportar este, tantos, tantos, digamos, metros cúbicos de Taiwán a, los necesito ya para ayer en Ciudad de México porque ventas me acaba de decir que necesitamos ese producto para, bueno, producción me dijo que necesitamos este material para una venta que ya está cerrada, ¿no? Entonces dices, a ver, espérame, o sea, ¿desde cuándo tenías esta información? ¿Desde cuándo pudimos haber planeado y solicitado ese producto, ¿no? A veces resulta que hay mucha deficiencia en el tema de comunicación y eso ya no depende de su, de su forwarder o de su objeto anal, eso es tema ya interno de la empresa que puedan agilizar la comunicación para que puedan adelantar los procesos y que no estemos solicitando un transporte a lo mejor aéreo porque lo necesitamos para mañana cuando a lo mejor pudimos habernos ido en un transporte marítimo o incluso un transporte terrestre si venía de Estados Unidos, ¿no? Entonces, son los factores que tenemos que trabajar y en la medida que tengamos comunicación podamos planear de mejor forma y no estar a la urgencia y a las carreras. Como les decía, el mayor factor que nos da, nos eleva los costos, uno de los mayores factores puede ser el sentido de urgencia cuando estamos trabajando sobre lo urgente y debimos haber trabajado en lo importante, ¿no? Canales digitales en estrategia de ventas, ¿no? Igual, o sea, les decía, la estrategia de ventas automatizada, ¿sí? Nos va a ayudar a todos a tener mayor eficiencia, a disminuir costos. Desafortunadamente, pues también eso implica a veces reducir puestos de trabajo, ¿sí? O, a lo mejor no reducir puestos de trabajo, sino esa misma persona que antes estaba dedicada a capturar las órdenes de compra de los clientes y que ahora ya no tiene que hacerlo porque ahora sí funciona el sistema de manera automatizada, pues a lo mejor ahora se dedica a otras actividades que aporten mucho más valor que simplemente estar capturando, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy sencillo, pero que puede ser así, que va a tener que ser así. Hoy tomamos en cuenta que la automatización es una de las tendencias más fuertes a nivel mundial, ¿no? Implementar un CRM para administrar la relación con los clientes. Espero que ya todos tengan un Customer Relationship Management, que es un sistema para la relación con los clientes. Si no es así, por favor, visualicen ahorita. La verdad es que hoy pueden implementarlo incluso gratuitamente o más sencillo y obviamente entre más complejo se va elevando el costo, pero sí es importante que lo tengan y que todas las áreas lo conozcan, lo tengan identificado porque a partir de esto vamos a generar datos e información que nos van a servir para la toma de decisiones y realmente lograr disminución de costos a nivel logístico. Bueno, pues, como les dije al principio y como podrán darse cuenta es un tema bastante complicado el cual nos da para hablar en una, dos, tres, diez webinars yo creo y que lo vamos a estar haciendo, o sea, créanme que lo vamos a estar haciendo, vamos a estar tocando cada uno de estos puntos a detalle. Hay muchos factores que ahorita nos faltaron por hablar, por ejemplo, el tema de los psicoterms, hoy vienen cambios de psicoterms muy fuertes y podemos tener disminución de costos si estamos utilizando los psicoterms adecuados a veces yo he platicado con mi equipo y a veces es impresionante cómo tan solo el cambio de psicoterm me puede ayudar a disminuir mis costos el tema de a veces no comprendemos bien cómo funciona el proceso de modulación o el proceso de revalidación en terminales en puertos y eso también nos puede ayudar a disminuir costos entonces si se dan cuenta podemos ir mucho más a detalle el tema del despacho a ganar con mucho gusto lo vamos a estar viendo varios factores que nos van a hacer ayudar a disminuir estos costos yo termino esta plática obviamente ahorita voy a estar al pendiente de sus dudas vamos a estarlas leyendo yo termino esta plática pidiéndoles o recomendándoles sugiriéndoles que adquieran una mentalidad a mediano y largo plazo perdón a mediano y largo plazo es decir que tengamos una mentalidad estratégica hoy ahí es donde puede estar su diferenciador ¿por qué? porque la mayoría de las empresas hoy están metidas están inmersas no pueden salir del largo plazo o sea digo del corto plazo o sea hoy están metidísimas en el corto plazo y hay que salir de ahí porque si salimos en la medida que salgamos de ahí vamos a poder generar de verdad diferenciadores reales ¿por qué es tan malo estar en el corto plazo? porque muy sencillo todas las estrategias que son a corto plazo son fácilmente bueno fácilmente se pueden copiar por nuestra competencia es decir algo que nos costó hacer uno o dos meses fácilmente la competencia viene y dice pues hago lo mismo que tú o sea ¿cuál es el problema? por eso es que el corto plazo es tan digamos es es una una mentalidad que nos puede llegar en un momento a tener una fuerte debilidad de nuestra empresa no quiere decir que no estemos generando hoy resultados a corto plazo pero los invito a generar resultados a mediano y largo plazo si son dueños de empresa oye pues cuantimás o sea a ver evalúa cuánto tiempo estás pensando en el corto plazo y cuánto tiempo le estás destinando al mediano y largo plazo si si como dueño de empresa estás todo el tiempo en el corto plazo aguas porque hay un problema de delegación es decir no estamos delegando lo suficiente ¿sale? porque el dueño o el gerente o el directivo debe estar enfocado en el largo o en el mediano plazo para que a nivel operativo se estén concentrando en el corto plazo si hoy tú estás en el nivel operativo y quieres pasar ir escalando en tu empresa o el día de mañana tener tu propia empresa tienes que ir generando esa mentalidad hacia hacia la parte estratégica y de hecho si les interesa este tema con mucho gusto la siguiente webinar bueno la siguiente webinar tenemos ahorita este es este aprender a importar y exportar y la siguiente webinar vamos a estar hablando de la relación de ventas y logística y posteriormente también vamos a tener una webinar de estrategia de planeación estratégica a nivel logístico entonces los invito a que se estén uniendo vamos a leer algunas cosas acá que me pongan espero que pueda yo resolver todas las navieras José es muy complejo producir costos sin embargo lo que comentas ayuda para abrir el panorama un poco más Gabriela muchísimas gracias a ti por todos los comentarios que has dejado muchísimas gracias por tu participación y este pues esperemos seguirte teniendo considerando como parte de la armada logística y por ahí nos estés comentando sin duda no es fácil pero si fuera fácil cualquiera lo haría Gabriela entonces eso es el tema vamos viendo cómo generar en mediano y largo plazo para tener estrategias diferenciadoras que no sean tan fáciles de copiar por nuestra competencia Rocío me cuenta José Manuel excelente plática seguimos en contacto pues seguimos en contacto chicos muchas gracias armada logística padrísimo lo sigo invitando cuenta con perfecto claro que sí vamos a hablar con ti trabajé en naviera ah ok 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 de acuerdo pues no me dejarás mentir este digo no es que sean las navieras únicamente al final de cuentas yo creo que el tema que tenemos también con las navieras implica el tema de puertos y el tema de líneas transportistas yo creo que es un problema bastante complejo pero nosotros a nivel empresarial tenemos que asumir el contexto y ver qué podemos hacer en ese aspecto entonces pues muchas gracias ok muchas gracias este chicos si no tienen alguna otra duda este pues me despido una excelente conferencia los invito a la siguiente vamos a estar publicando más este publicamos contenido exclusivo en nuestro grupo de de facebook entonces los invito a que a que se suscriban ahí a nuestro grupo de facebook es o sea entran a armada logística en facebook y ahí los va a guiar para que pidan acceso al grupo y ahí tenemos contenido exclusivo al cual los estoy invitando a que pues estén revisando este pues con esto me despido excelente ahí estamos en contacto háganme llegar sus comentarios y nos estamos comunicando la siguiente semana y sus asesores les estarán dando seguimiento para ver qué opinaron acerca de esta plática saludos y terminamos la transmisión y suscríbete y suscríbete